Dime como hago para que la cosa sea como a ti te es, otra vez A mí me has contado que tú a mí no quieres ya ni saludarme Para que me perdones Dime si hay alguna posibilidad Que ella está cansada de tardar Y hace falta tu calor Para que me perdones Amo lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar Te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas Juro, mía, por tu felicidad Si me importa lo que sientes y no te bajas Por favor, dame el perdón Amo lo que sea, dime nada más ¿Cómo te lo explico para que comprendas que lo siento tanto? Ay, sí Tengo mil veces tu perdón, yo nunca quise hacerme daño A que me perdones A que me perdones Amo lo que sea, dime nada Por tu perdón, yo nunca quise que lo que sea, dime nada más Y sin mil veces tu perdón, yo nunca quise que lo que sea, dime nada más Para que me perdón, yo nunca quise que lo que sea, dime nada más Ya no sé qué vas a hacer Para que me perdones Amo lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar Te estoy perdiendo la razón Y sin mil veces tu perdón, yo nunca quise que lo que sea, dime nada más Amo lo que sea, dime nada más Gracias.